Mujer es valentía. Mujer es libertad. Mujer es respeto. Mujer es diversidad. Mujer es empatía. Solo con empatía y confianza es posible sembrar en nuestra alma y en el alma de nuestra ciudad y nuestro país de una vez por todas y para siempre igualdad y reconciliación. Mujer es salud. Mujer es salud. Mujer es salud. Porque el cambio y la igualdad son imparables.